Luisa Molina de la Sociedad Civil agregó que el gobierno de Nicaragua no les está permitiendo hacer el trabajo a como debe de ser a las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el feminicidio no era lo que existe en este momento porque había organizaciones como la Red de Mujeres, etcétera, etcétera, que hacían trabajo de prevención, hacían trabajo de capacitación, hacían trabajo de detección, de atención, de acompañamiento. Igual el caso de las organizaciones que trabajábamos con la niñez y la adolescencia. En tanto se mantenga, las cosas no van a cambiar. No existe ni ha existido desde hace más de 10 años ambiente habilitante que asegure, que garantice a las organizaciones de la sociedad civil poder desarrollar el papel que desarrollaban de apoyo, de denuncia, de promoción de los derechos humanos, ya sea de jóvenes, de mujeres, de niños, de la tercera edad, de personas de la diversidad sexual. No existen condiciones habilitantes. Esto se va a terminar hasta que cambiemos de gobierno, cuando exista otro gobierno y eso no va a existir si nosotros solo continuamos pensando que solo las elecciones nos van a sacar de esta situación. Aquí desde el año 2006 nosotros decimos que no han existido condiciones para procesos electorales, porque es el mismo Consejo Electoral que ha sido fraudulento, las mismas autoridades, las mismas mañas, toda la situación que existe en esta situación con el Consejo Supremo, con los mecanismos que existen. ¿Quién va a denunciar cuál es la situación electoral que existe? Entonces, en tanto exista eso, las cosas van a continuar igual. Molina afirma que para las organizaciones de dicha sociedad civil deben de continuar con su trabajo en la manera que puedan. Pero los gobiernos pasan y se van, las organizaciones de sociedad civil y la sociedad civil es eterna y nuestro papel de aporte al desarrollo de este país lo vamos a mantener. En este momento no hay condiciones habilitantes, pero vamos a tener que trabajar. Noticias 12, Darlin Tellez.